Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical en debate abierto. Un encuentro con las ideas, con las noticias que ponemos en perspectiva, la realidad puesta en perspectiva desde todas las corrientes de pensamiento. Esta es la agenda que le proponemos hoy. Grado de inversión al borde del abismo, así está la economía. Un especialista en este tema nos acompaña, Felipe Chapman. Vamos al debate político. Representantes de todas las campañas estarán hoy aquí. Julio Spiegel de la campaña de Gaby Carrizo. Avidel Villarreal de la campaña de Martín Torrijos. Suki Yard, que es independiente. Eduardo Quiroz de la campaña de Ricardo Lombana. William Hughes de la campaña de Maribel Gordón. Juan Carlos Oriyac de la campaña de José Raúl Molino. Kevin Moncada de la campaña de Zulay Rodríguez. Roberto Lobo de la campaña de Melitón Arrocha. Y Javier Córdoba de la campaña de Rómulo Rux. Van a protagonizar el debate abierto. Y haremos un cierre, una especie de balance. Ya hoy domingo estamos a menos de un mes. O sea, ya en un mes sabremos quién es el presidente o presidenta electa de la República. José Stout es analista y con él haremos un balance. Hombre, usted ve que hay un vacío aquí presencial y es de Don Danilo Toro que hoy no nos acompaña. Ya está en el último tramo de la recuperación porque ha pasado momentos muy difíciles en su salud. Nuestras oraciones siempre han estado con él y nuestra voz de aliento con el deseo de que ya el próximo domingo nos esté acompañándose. Que ustedes lo extrañarán, lo extrañamos nosotros. Don Felipe Chapman, que es nuestro primer invitado de seguro, lo va a extrañar por ese intercambio. A mí lo que me gusta, Don Felipe, buen día y bienvenido. Gracias. Es que Don Danilo Toro, yo tengo un analista de lujo, mire, me voy a confesar públicamente, porque él como buen analista no se basa en su opinión. Su opinión está basada en data y transmite mucha data y eso nos hace falta en el país. Por eso lo estoy extrañando el día de hoy, Don Felipe, se lo confieso. Y mis deseos a Danilo, saludos, deseos de muy pronta recuperación. Lo he tomado de confesor y también a ustedes, yo sé que a ustedes lo van a extrañar. Bien, Fitch toma una decisión, calificadora de riesgo, baja nuestra calificación y el tema es que ya no somos sujetos de grado de inversión, caímos del grado de inversión. Yo quiero que estos 20 minutos lo dediquemos a docencia. Primero, ¿por qué al panameño, a todos nos tiene que interesar este tema? Bueno, primero, citando el titular del libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una Muerta Anunciada. O sea que en ese sentido no nos tenía que tomar por sorpresa. Nos afecta a todos, a todos los panameños, primordialmente uno, porque nos aumenta el costo del dinero. Es decir, tendremos que pagar intereses más altos de forma directa o indirecta. Indirecta, lo más rápido que ya en efecto está ocurriendo es el gobierno nacional. El gobierno nacional ya le cuesta mucho más acceder a financiamiento. ¿Qué significa eso? Que los impuestos que pagamos todos los panameños, ITVMS, renta y demás impuestos, una parte cada vez mayor de esos impuestos se tienen que utilizar para pagar intereses o lo que se llama técnicamente servir la deuda. Es decir, menos dinero para el resto de las necesidades del país. De allí, lo siguiente es que hay un efecto cascada que o incrementa o por lo menos hace más difícil que baje el costo de acceder a financiamiento para bancos, empresas, que a su vez obviamente termina afectando a las personas y a los hogares. Ese es grosso modo el mar de fondo, el golpe que recibe el país. Ahora vamos a lo que en ciencia básica de comunicación debía ser la primera pregunta. Pero primero quise ese dibujo del golpe. ¿Qué es esto del grado de calificación y por qué lo perdimos? Ok, interesante tema. El grado de inversión proviene de una opinión que emite una empresa que califica el riesgo, califica el riesgo de empresas y de gobiernos que emiten deuda en forma de bonos en los mercados globales de capitales. Entonces ellos se dedican, ofrecen un servicio donde a inversionistas le dicen qué tan riesgoso es comprar una deuda de una empresa o de un gobierno que emite esos bonos o esa deuda. Y tienen toda una escala, algo similar por ejemplo como hacen los buró de créditos en los países donde le dicen a quien le presta plata a una persona cuál es el perfil de riesgo de Hugo o de Felipe. Y en función de eso nos dan más o menos dinero, nos cuesta más o menos lo que llaman los términos y condiciones, plazos y tasa de interés y costos de la transacción. Eso es lo típico que emiten, a eso se dedican. Pero siempre es una opinión. Realmente lo que manda es qué opina el mercado. Es que a eso iba. Eso de opinión suena a que no es vinculante. Pero el mercado de alguna forma es vinculante. Usted hace unos segundos nos dijo que ya nos costaba más deuda. Además estuvimos pagando cerca de 8% en la última emisión de bonos. Ok, vamos hacia allá. Voy a hacer un parangón, un ejemplo sencillito. Es cuando alguien nos emite una opinión de cuánto vale nuestra casa, por ejemplo, o nuestro automóvil. Y cuando salimos al mercado a buscar un comprador resulta ser que el precio es distinto, o es mayor o es menor. Entonces a veces va a ser idéntico, pero muchas veces encontramos donde el mercado nos da efectivamente un precio distinto a la opinión que recibimos. Esto es exactamente lo que ocurre en el mercado de valores, en el mercado de dinero y en este caso bonos. Ya el mercado venía castigando los bonos de Panamá. ¿Qué significa eso? Que el precio de los bonos venía cayendo y el costo, lo que a la inversa incrementándose el costo financiero, ya sea en los intereses o el rendimiento. Si se quiere intereses para explicarlo de la forma más sencilla. Esto ya ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo, muchos meses. Se aceleró a partir de octubre y noviembre del año pasado y ya en ese momento llegamos a unos niveles donde la equivalencia de tasa de interés no era, formaba parte de ese club que llamamos grado de inversión. Un grado de inversión es un nivel de riesgo, un umbral donde las probabilidades de incumplir con la obligación son muy bajas. En el momento que uno cruza esa línea empiezan a aumentar, en una opinión, los riesgos de incumplimiento, ya sea de pago de intereses o de capital. Que todavía no es el caso de Panamá, pero empiezan a aumentar las probabilidades. ¿Y qué hace el inversionista? Es decir, yo te presto dinero, no es que no va a haber gente que nos preste, pero van a pedir intereses más altos. Por dar otro ejemplo, antes de la pandemia, los intereses globales estaban más bajos también. O sea que aquí nos ha golpeado, la vela se quema por dos lados. Los intereses globales fuera de Panamá han estado subiendo en dólares. Y el riesgo que nos exigen, la prima de riesgo, el rendimiento superior que piden sobre Panamá, también ha aumentado. De forma tal que antes de la pandemia nos costaba pedir prestado como 4%. Hoy en día nos cuesta pedir prestado, dependiendo del plazo, entre 7, 7,5. Un incremento importantísimo sobre una deuda. La totalidad de nuestra deuda son como 50 mil millones de dólares. De eso, como 80% o más, 40 mil o más, se cotizan los mercados de capitales globales, a través de la forma de bonos globales. Aunque usted no cita este antecedente, a mí me llama la atención, y ha usado la frase crónica de una muerte anunciada, me llama la atención que el gobierno ha dicho a través de algunos de sus voceros. Hombre, el viceministro de Economía y Finanzas nos dice, no, esto nos sorprendió. ¿Realmente había espacio para la sorpresa? Oye, esa crónica tal como usted lo dijo, ya estaba escrita. Nosotros, bueno, y cuando vio nosotros en Indesa, habíamos anticipado este evento iba a ocurrir. Lo que es justo decir es que no sabíamos cuándo. Es más, si uno hace el análisis técnico, si ya Panamá, primero, el mercado nos estaba cotizando a lo equivalente de una calificación de riesgo inferior a la que oficialmente teníamos, por lo menos por las tres calificadoras, y además teníamos los indicadores financieros inferiores a la calificación de riesgo que teníamos, es decir, teníamos la relación, el tamaño de la deuda versus el tamaño de la economía, la carga de intereses dividido entre los ingresos del Estado, por mencionar dos relaciones. Esas ya eran inferiores a lo que nuestros pares de emisores con la misma calificación de riesgo tienen. O sea que eso ratificaba no solamente lo que el mercado estaba diciendo, sino que los propios indicadores financieros nos estaban adelantando que esto iba a ocurrir. Ahora, yo hubiese pensado que esto iba a ocurrir en diciembre, y al no haber ocurrido en diciembre o a inicios de enero, muchos pensábamos que iba a ocurrir tal vez después de las elecciones. Ahí sería un grado de razón en lo que nos ha dicho el gobierno. Cuando uno lee la cantidad de noticias que han salido al respecto, muchos inversores grandes en el mercado dicen que el momento sí los tomó por sorpresa. No el evento, pero sí el momento. Eso sí hay que reconocerlo. Ahora, iba a ocurrir de todas formas. Ahora bien, cuando ocurre, en el caso de Panamá, el precio de los bonos se movió muy poco. Porque el mercado ya lo había descontado. A diferencia, por ejemplo, en el caso de Colombia, 2018, donde el presidente Duque lleva una reforma fiscal, y esto es un ejemplo que tenemos que tener bien claro, lleva una reforma fiscal que el país necesitaba al Congreso, el Congreso se lo rechaza. Al día siguiente, se movió, ahí sí, simultáneamente, la calificación de riesgo se perdió de grado de inversión, y el mercado reaccionó inmediatamente en tándem, paralelamente. Aquí ocurrió que el mercado reaccionó con antelación a las calificadoras. Así que con este anuncio de las calificadoras, la tasa de interés se movió muy poco. Ayúdenme a entender. Allá en Colombia, la reacción de los mercados se dio, sí, ante el rechazo de la reforma, pero también hubo una acción violenta de la población en las calles. La reacción que hubo de los mercados, ¿no guardó también relación con la acción violenta que hubo en las calles de Panamá? Totalmente, eso ocurrió en Chile también, y tradicionalmente lo que nos dicen, por ejemplo, nosotros los panameños, y me incluyo, tal vez habíamos desestimado el efecto psicológico que podía tener en los inversores extranjeros las protestas que vimos en el país. Es más, muchos aquí hablaban de una fiesta democrática, pero aquí hubo de todo. Aquí hubo fiesta democrática donde vimos jóvenes manifestándose pacíficamente en la ciudad de Panamá, lo cual se aplaude, pero vimos enfrentamientos violentos en el interior del país, en tierras altas de tu querida provincia, y si tú les preguntas, a muchos de esos productores te dicen que eso no fue pacífico, a lo contrario, no lo dejaron producir, no lo dejaron vender sus productos. Entonces, ya había ocurrido algo similar, con menor grado de enfrentamiento en el 22, en julio del 22. Entonces, ya si muchos inversionistas nos lo decían, estaban muy nerviosos, en el sentido, por ejemplo, nos decían, Panamá y Chile era lo que quedaba de puerto seguro, de gobernabilidad, democracia, donde las diferencias típicas en un país se resolvían democráticamente y no en las calles de forma violenta. De ahí que Fitch habla de gobernanza y una serie de elementos. Así es. Pero el detonante de esas protestas fue el tema de la mina. La mina, digamos que fue ya la joya de la corona. La pregunta ahí sería, nosotros en ese tema, si no damos marcha atrás, tenemos espacio para dar marcha atrás, revaluarlo, ¿esto tendría algún impacto en los mercados? O la mina, como dicen algunos, ya ese es un tema en el que Panamá decidió. ¿Cómo lo ve usted? Esta es mi apreciación y probablemente muchos inversores extranjeros no van a estar de acuerdo conmigo. Creo yo que si los panameños hubiésemos decidido, como decidimos, por ejemplo, con la expansión del canal, de una forma ordenada, democrática, no explotar minería metálica, aquí no hubiese pasado, no hubiera tenido ninguna consecuencia negativa. La diferencia es que, comparándolo con el canal, aquí lo decidimos de una forma desordenada. En las calles, si bien muchos de forma pacífica, otros de forma violenta. Y fue un proceso realmente muy distinto al proceso ordenado, debidamente estudiado, donde hubo panameños que en forma democrática se opusieron con todo derecho a la expansión del canal, 22% de los panameños que acudieron a votar. Acá no hicimos eso. Entonces, aquí está, yo creo que a algunos les molesta el fondo, y es su derecho, pero yo creo que molesta más la forma en cómo nosotros panameños tomamos esa decisión. Entonces, ya podemos caer en, bueno, si atribuimos esa responsabilidad al gobierno, cómo lo manejó o no, pero tampoco los ciudadanos exigimos con mucha antelación que esto se sometiera a un proceso similar al canal. ¿Y ya no hay espacio para una decisión ordenada o ese escapítulo cerrado? Mira, nunca digas no, nunca digas nunca, pero yo le asigno muy bajas probabilidades de ocurrencia. Yo creo que es una herida abierta en la ciudadanía. ¿Qué te ofrezca todavía? Muy fresca. Yo creo que hay que esperar que sana esa herida y de, y si alguien decide retomar ese tema con un altísimo riesgo de capital político en eso, yo creo que se tendría que hacer un proceso muy similar al canal donde se estudia de forma independiente todos los riesgos y posibles beneficios para el país para sopesar costos versus potenciales beneficios. Si los costos son mayores, la lógica sería rechazarlo. Si los beneficios son sustancialmente mayores como el canal, expandir el canal tuvo costos, inclusive ambientales, pero los beneficios excedían con creces esos costos. En que yo me inclino más por las decisiones bien pensadas. Hombre, lo que pasa es que hicimos, aquí hicimos una decisión, aquí se convirtió en un conflicto emotivo y no científico, donde no hubo información realmente independiente, suficiente para realmente poder debatirlo, como se hizo con el canal, e inclusive manifestarse uno su oposición de manera ordenada y democrática. Ahora, hay dos calificadoras de riesgo que están por pronunciarse. ¿Podemos también en la crónica de una muerte anunciada o podemos tener esperanza de que suceda algo diferente? Yo le asigno altas probabilidades de que hagan lo mismo que hizo Fitch. Sin embargo, le asigno... Creo que no puedo equivocarme. Creo que no va a ocurrir antes las elecciones. Me sorprendería nuevamente el tiempo. Y uno esperaría, dicho eso, si no actúas antes de las elecciones, vas a esperar a ver a quién elige el pueblo panameño y esta persona con quién va a gobernar, cuál va a ser su equipo de trabajo y cuál va a ser su plan fiscal. Y ahí tiene una oportunidad. El cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal nos obliga, antes que termine el año, de presentar un plan fiscal a cinco años. Y eso va a ser fundamental para entender la hoja de ruta de si va a haber un cambio en el patrón financiero o fiscal del país en manos del nuevo gobierno. ¿Eso incidirá en la opinión de las Fitch? Yo pensaría que sí. Ojalá nos den la oportunidad de que quien elijamos presente eso. Y si es creíble que se le dé la oportunidad. Si no es creíble o se presenta como un plan realmente incoherente, poco realizable, entonces tiene sentido que se sumen a lo que hizo Fitch. Bien, nos quedan dos minutos nada más y quiero abordar un poco la reacción del gobierno y también la reacción de quienes aspiran a gobernar el país. Que no soy yo. No, no, no. Pero quiero ver, quiero su análisis porque, bueno, ya el gobierno tiene la mano puesta allá en la manija de la puerta, está a punto de salir y no solamente ha dicho que está sorprendido, sino que nos ha presentado una serie de elementos para decirnos deploramos esa decisión. Que el gobierno esté mandando estas cartas y estas opiniones, ¿cambia en algo el mercado? ¿Tiene algún impacto? No, no. ¿Cómo se toman los mercados? No va a cambiar eso. Los mercados, eso realmente no le prestan atención a eso. ¿Eso es propaganda? Bueno, es un esfuerzo que tiene su derecho a hacerlo el gobierno, pero yo anticiparía que no va a tener ninguna reacción por parte de los mercados. Ahora bien, escucho a los políticos decir, aquí hay plata, tenemos 30 mil millones. Y yo suelo acordarme que esos 30 mil millones de lo que se habla es un presupuesto. Lo que uno espera y mucho de lo que uno espera en eso viene de afuera. Y ese dinero que viene de afuera por esta decisión, ahora nos va a salir más caro. Y no he escuchado a ningún candidato hablar de austeridad, de apretarnos el cinturón, y eso no sé qué mensaje estará enviando tanto a los panameños como a los propios mercados. Bueno, a los panameños obviamente hay un discurso que se contradice, porque muchos nos han prometido su compromiso con recuperar la calificación de riesgo de grado de inversión. Y a su vez nos están promoviendo un plan de gastos muy importante, que significa no descontinuar el debilitamiento de las finanzas públicas que tenemos. Entonces ahí hay una contradicción. Ahora bien, ¿por qué ocurre? Y ahí Danilo me lo hubiera ratificado, porque eso no genera votos. Nadie que salga a anunciar un programa de austeridad, de eliminación de subsidios a personas y empresas, a revisar impuestos si fuese el caso, eso no gana votos. ¿Pero nos veremos abocados a ese escenario? Si queremos, si queremos reducir el costo de financiamiento, si queremos mejorar la calificación de riesgo, indudablemente. No necesariamente eso es lo que quiere el país. Y eso es lo que yo le pregunto a los votantes. ¿Qué quieren los votantes? Si los votantes dicen, a mí me es indiferente, que nos cueste más el dinero, tienen todo el derecho de opinar así. O sea, que todo depende también de a quién elijamos y cómo recibe ese mensaje quién gobierna el país. Es decir, ¿qué me están diciendo mis electores? ¿Es un tema que les importa o que no les importa? ¿Las inversiones en megaobras seguirán con el mismo talante que hemos visto en los últimos años? Nuevamente, me regreso. ¿Lo puede hacer el gobierno? Sí, a costos más altos, si eso es lo que quiere el electorado. ¿Hay otras fórmulas que nos pueden castigar menos las finanzas públicas? También, no necesariamente... Entonces, voy a la pregunta. ¿Qué eran los gobiernos si lo harán en función de estrictamente comportarse como un buen padre de familia, aunque los hijos no les gusten las decisiones que toma ese padre porque siente que tiene que, en alguna medida, aplicar disciplina y responsabilidad? ¿O simplemente va a ser el buen amigo de los hijos y va a acceder a todas las peticiones, en este caso, del electorado sin o estando consciente de las consecuencias que eso tiene? ¿Este gobierno ha sido responsable en el manejo de las finanzas públicas? Yo creo que se han deteriorado muchísimo las finanzas públicas durante este gobierno, sin lugar a dudas. Y venía ya deteriorándose en los dos gobiernos anteriores. Aquí, realmente, el último golpe grave fue la pandemia. Pero la pandemia, realmente, no por el coronavirus per se, el COVID, sino realmente vino por el encierro económico. El encierro económico prácticamente quebró la empresa privada y disminuyó los recursos del Estado de forma importantísima y, ante eso, acude a la deuda pública. Es decir, se convirtió en un resultado de las medidas sanitarias que se tomaron a un costo económico y financiero altísimo para el país. Es decir, aquellos polvos traen estos lodos. Estamos cosechando lo que sembramos, así de sencillo, ¿no? Y lo hicieron los administradores temporales que aún siguen en el gobierno. Gracias por hablar de este tema con el país, don Felipe Chapman, un tema en el que tenemos que sincerarnos. Y de eso se trata haber comenzado con usted el día de hoy. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Pausa y regresamos con el debate político, donde también estaremos hablando de este y otros temas. Gracias, señor Raúl. Entremos en el debate político. En esta primera sección nos acompañan tres campañas distintas. Está por Frecuencia Independiente, una de las ramas de los movimientos independientes. Está con nosotros Zuki Yard, bienvenida. Usted es candidata también, ¿verdad? Es correcto. Soy candidata a diputada por el distrito de Arraiján. ¿Ese es el circuito? 13-1. 13-1. Esta es una cuña política no pagada. Bien. Julio Spiegel de la campaña de don José Gabriel Carrizo. ¿Cómo está, Hugo? Bienvenido a Videl Villarreal de la campaña de don Martín Torrijos. Buen día, buen día. Gracias por estar aquí. Comencemos con lo que tratamos en el primer segmento de debate abierto el día de hoy y la forma en que cerró. El país está cosechando lo que sembró el gobierno. Perdimos grado de inversión. ¿Cómo califica usted la situación que enfrentamos ahora en que el costo de vida, intereses y todo se nos va a disparar a los panameños? Bueno, Hugo, gracias. Buenos días. Buenos días también a los que están aquí y sobre todo a quienes nos ven el domingo esta mañana. La verdad que yo pienso que ha sido totalmente nefasto que nosotros como país hayamos quedado en esta situación y soy del criterio de forma muy respetuosa, lo digo, producto de las malas decisiones que se tomaron, que trajeron, que llevaron a situaciones, por ejemplo, la lucha que tuvimos con el tema del contrato minero, que fue lo que verdaderamente impulsó y nos llevó a los escenarios que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Y es una lástima que no se hayan tomado los correctivos necesarios desde el Ejecutivo por la ciudadanía, por el bienestar de la ciudadanía y hoy estamos asumiendo nosotros como país, todos los panameños, las consecuencias. Don Gavidel. Mira, es importante que los panameños tengan claro de dónde venimos en este aspecto y cómo llegamos al tema del grado de inversión. El grado de inversión no es una calificación de un momento determinado. Si lo pusiéramos como un ejemplo, no es como cuando tú vas al cuadro de honor un bimestre o un trimestre en este caso. El grado de inversión es una acumulación en el tiempo de responsabilidad y demás. Y el grado de inversión de este país fue la acumulación de la gestión que hizo Martín Torrijos y la responsabilidad con que se manejaron las finanzas. La irresponsabilidad de los eventos posteriores y de quienes han estado gobernando posteriormente es lo que nos ha llevado a este momento, lo cual nos pone en una situación muy especial frente a la situación concreta que estamos viviendo. Y es quién tiene la capacidad para llevarnos a eso nuevamente, el que nos colocó en esa posición. Y ese es el planteamiento que nosotros hacemos en este sentido. Es Martín Torrijos el que tiene la capacidad de asumir el país en las condiciones en que está y devolverlo al rumbo en que teníamos de crecimiento y desarrollo económico. Un poco sobre la balanza, intentando ser justo en la forma en que lo quiero poner sobre la mesa. Dice don Avidel que el grado de inversión lo obtuvimos gracias a las políticas de Martín Torrijos. Y su candidato representa al gobierno donde perdimos el grado de inversión. ¿Esto va a afectar su campaña? No, para nada. Primero que todo, buenos días a todos y gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí. Estamos en campaña política. Entonces tú escuchas comentarios como los de Avidel. Pero a mí siempre me gusta echar un poquito para atrás porque la creación de alarmismo minimiza nuestra capacidad de resolver algún tipo de problema que nosotros tengamos, en cualquier situación. ¿Y en este tema no tenemos que alarmarnos? No, yo creo que tenemos que analizarlo porque ni se gana ni se pierde rápido y en esa parte tenemos que estar todos muy claros. Primero que todo vamos a entender, el país que administró el Partido Revolucionario Democrático con Martín Torrijos como presidente era un país. Las comparaciones son odiosas, pero es lo más cercano a decir que antes teníamos una bicicleta que manejar. Ahora lo que tenemos es un Ferrari, el Panamá, y si tú viste el último debate, Hugo, nuestro punto de vista es definitivamente que hay muchas cosas que nosotros debemos mejorar. Hay muchas cosas que debemos ponerle enfoque. Pero lo que nosotros no queremos como gobierno que va a entrar es que vendamos ese alarmismo. Claro. Pero regresemos a lo del grado de inversión. Sí, pero permítame un segundito para volver al grado de inversión. Porque Martín manejó una bicicleta, ahora tenemos un Ferrari. No, nosotros dejamos un Ferrari. Quiero dejar un picante. Quiero dejar un picante, nosotros queremos manejar un Ferrari. No, no, no. El Ferrari lo dejamos nosotros. Usted, en estas analogías, ¿a qué conclusión llega? Bueno, yo le soy muy honesta. Para mí, yo creo que Ferrari, bicicleta, no da verdaderamente la realidad de los cientos de panameños que estamos hoy por hoy enfrentando la situación que tenemos. Y que tenemos años de estar aspirando a un gobierno que verdaderamente ejecute políticas públicas que vayan en función de los beneficios del ciudadano. Y con todo el respeto que se pueden merecer las personas que hoy a mí me acompañan. Si usted me pregunta a mí de esta gestión, muy puntualmente lo digo, para mí ha sido una de las más nefastas. Don Julio. Bueno, estamos en democracia y esa es su opinión y la respeto. Nosotros no consideramos que nuestro gobierno no ha sido un gobierno nefasto. Pensamos que tenemos un gobierno que ha tenido muchos retos. Definitivamente que como panameños todos hemos tenido muchos retos. Por eso yo también decía el otro día que estaba contigo que la ventaja competitiva de Panamá somos los panameños. Y en lo que sí estoy de acuerdo es que no podemos tratar de pensar que unidos y juntos no vamos a poder salir adelante. A eso es a lo que yo me refería. Con el caso específico de grado de inversión como cualquiera de los otros temas. Venir a pensar en un mundo de escasez. En un mundo de si yo quiero ganar el otro tiene que perder. El 5 de mayo el país y los panameños van a decidir a qué presidente eligen. Pero el 6 de mayo debíamos empezar a todos a trabajar juntos independientemente de nuestra posición en un tema u otro. Sobre qué es lo que tenemos que hacer. Entendiendo de que dadas las circunstancias acumuladas, ahí sí estoy de acuerdo, hemos perdido con una de las calificadoras porque eso es lo otro. Empezamos a decir que perdimos el grado de inversión cuando son varias calificadoras que algunas de ellas ven el mundo de una forma distinta al que nosotros lo vemos. Ahora, los especialistas nos están diciendo que aparentemente o todo parece indicar que las otras calificadoras van a bailar al mismo ritmo. Yo no sé qué información manejan ustedes dos. Bueno, yo sí tuve acceso a esa información en donde lo que se pronosticaba era que nuestro país, las otras calificadoras, iban exactamente en el mismo camino que la primera. Esa es la información que yo manejo. Sí, en ese sentido y lo que se ha dicho en los medios incluso es que Moody's va con la misma dirección que tiene Fitch. Ahora, ¿qué impacto tendrá esto en la campaña? Porque al fin y al cabo aquí estamos debatiendo el tema de campañas políticas. Dentro de un mes ya tendremos nuevo presidente o nueva presidenta. ¿Cómo lo van a manejar las campañas? Porque a mí me llama la atención que los especialistas nos están hablando de que habrá austeridad. Tenemos que apretarnos el cinturón. Y yo creo que las campañas están prometiendo cielo y tierra. ¿En qué medida todo eso es realizable con esta nueva realidad? Mira, en ese sentido la campaña de Martín Torriojos ha sido totalmente responsable. Y pudimos verlos este mismo lunes en donde Martín salió a hacer un pronunciamiento, a hablarle al país, a dar la cara, a mostrar efectivamente qué es lo que hay que hacer. Y definitivamente sí hay que ajustarse el cinturón haciéndolo de manera responsable, cumpliendo con las políticas sociales, generando inversión en el país para que pueda haber empleo, para que los panameños tengan cómo enfrentar el costo de vida, para garantizar agua, para conectar realmente este país y aprovechar las ventajas comparativas. No solamente tenemos que hablar de ajustes económicos, Hugo, hay que hablar de qué vamos a hacer para que los panameños vean y puedan tomar una decisión de quién es el que tiene la capacidad, la experiencia, el que sabe cómo le va a resolver los problemas desde el primer día. La política de 4x8, propuesta 4x8, que así se conoce popularmente, ¿será sostenible con esta nueva realidad económica? ¿Cómo va a enfrentar la campaña? A eso precisamente era a lo que yo me refería. Nosotros no podemos aplicar técnicas antiguas para resolver problemas que son complejos y nosotros ya no vivimos en un mundo complicado. Complicado es ir a la luna, complicado es hacer un carro, complejo es cuando no lo puedes replicar. O sea, lo que funcionó en el pasado no necesariamente va a funcionar ahora. Y ahí es donde entran ideas innovadoras, donde definitivamente tenemos que enfocarnos en nivelar el orden social, de que todo el mundo tenga la oportunidad que necesita, porque la realidad es que el talento está bien distribuido. Lo que no está bien distribuido es la oportunidad. La propuesta de nosotros, que estoy seguro que todos la han analizado, lo que pasa es que ahora aceptar que la propuesta es buena es distinto porque nos lanzó una campaña y estamos en la mitad de una campaña. ¿Y que mil dólares de salario mínimo con la nueva realidad económica? Yo no sé si será posible. Cuando tú tienes mil dólares en el bolsillo, Hugo, y me gusta que hayas traído ese tema a colación. Nosotros, los panameños, no tenemos capacidad de ahorro. Cuando no podemos ir a las fuentes de financiamiento formales, terminamos haciendo préstamos a un altísimo costo en una casa de empeño o en algún otro vehículo. Lo que tú necesitas es que ese dinero extra que le vamos a poner en el bolsillo a los panameños va a ser utilizado como, te lo dije la última vez que nos vimos, las personas van a tener la oportunidad de ir a restaurantes, van a tener la oportunidad de comer o posiblemente tengan la oportunidad de ahorrar. Ahora, el país es el que le toca ir ahora a la casa de empeño ante la nueva realidad política. ¿Usted cree que es sustentable todavía esa propuesta innovadora o revolucionaria, como usted le llama? Yo me reafirmo. Mira, nosotros, y te lo dije, Hugo, esta propuesta venía, nosotros advertimos que lo del grado de inversión venía. Nosotros lo sabíamos. ¿Pero el gobierno dice que se sorprendió? No, no entiendo. No, nosotros como campaña. ¿A ustedes como campaña? Claro. Pero es la campaña de gobierno, es la campaña oficialista, ¿no? Es la campaña de Gaby Carriza y del PRD. Ajá, bueno, y el PRD es el que está en el gobierno. Yo no sé si estoy mal ubicado, yo no sé ustedes de dos. ¿Me ayudan a entender? Bueno, yo puedo hablarla desde mi posición como candidata independiente a la Asamblea Nacional de Diputados, que estoy segura que lo vamos a lograr, pero yo siempre me hago este cuestionamiento cuando hablamos en materia de las diferentes campañas presidenciales que hay y muy puntualmente la de gobierno. A ver. Si las propuestas son tan maravillosas y son las propuestas que desde presidencia va a llevar a que exista un verdadero beneficio a favor de nosotros los panameños, ¿por qué no fue el trabajo que se hizo durante estos cinco años? Esa es la pregunta que hay que hacer, categórica y reiterativa, porque hay una realidad en nuestro país. Aquí pasaron un montón de cosas en este gobierno sin que nosotros los panameños no hubiésemos verdaderamente beneficiados. Todo lo contrario. Y se dieron situaciones en donde hoy por hoy hay procesos penales instaurados sin verdaderamente personas responsables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tuvieron la oportunidad de hacerlo durante los cinco años, que ya prácticamente se van a acabar, ¿y por qué lo van a hacer ahora en el año? ¿Le doy la oportunidad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a mí me encanta este punto que tú traes a colación, porque además ya estoy acostumbrado a que me lo digan cada vez que nos entrevistamos. Pero recuerda algo, en el año 2019 el país decidió votar por Laurentino Cortizo Cohen y la alianza PR de Molire. ¿El 33%? El 33%, pero esas son las leyes y son las normas del juego y son las que estamos utilizando en este proceso. Se hizo un plan de gobierno en ese momento que fue ampliamente discutido, ampliamente compartido, y los panameños votaron en base a esos planes de gobierno. En el medio nos llegó una pandemia que todos queremos ignorar, pero estuvo ahí. Ya se terminó eso, ahora estamos... Nosotros hicimos una consulta a más de 4 mil panameños y panameñas de todos los estratos sociales y de todas las profesiones. Con eso nosotros creamos un nuevo plan de gobierno, lo que nosotros llamamos, y me reitero, y los invito, yo creo que el 5 de mayo sea una fiesta electoral y cuando nosotros ganemos los invitamos a todos ustedes a que se unan a nosotros ante esta nueva realidad, cómo sacamos nuestro país hacia adelante. Me da la impresión que está partiendo de cero y no respondió a su pregunta, pero yo no sé qué impresión le deja a usted. No, definitivamente. Y le sumo algo, él habló de que las propuestas viejas o las recetas viejas no se pueden volver a utilizar. Eso me sonó a un mensaje directamente a lo que había hecho Martín antes. A mí me sonó así, yo no sé a usted. No, 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 yo a eso le doy otra interpretación y es que cuando tú vas a atenderte un tema médico, ¿qué médico busca? El que más experiencia tiene, el que más operaciones ha hecho, el que definitivamente... Pero el gobierno ya tiene experiencia en 5 años, así que puede decir yo tengo experiencia en estos últimos 5 años. No, 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 esa experiencia yo creo que los resultados son obvios y la verdad es que hoy el rechazo es por donde tú camines. Mira, yo creo que en esto hay que ser responsables. Definitivamente la propuesta que hoy los panameños están evaluando tiene que ver sobre tres aspectos fundamentales. Uno, ¿quién tiene la capacidad de generar los empleos que se necesitan? Dos, ¿quién tiene la capacidad de hacer que el costo de vida de los panameños sea llevable de verdad y que nosotros podamos hablar de bienestar? Y tres, ¿quién tiene la capacidad de enfrentar la corrupción y darnos un país con mayor tranquilidad, que genere paz social? Y esa capacidad y esa experiencia es lo que nosotros estamos poniendo a la disposición de los panameños o estamos poniendo para que lo evalúen en la propuesta de Martín Torrijos, que no solamente es la propuesta de Martín Torrijos, es la propuesta que acompaña un equipo de gente capaz, comprometida, como lo que nosotros les hemos podido mostrar. Y mira lo que ha pasado en quién ha conformado un gobierno, de qué manera, qué resultados ha dado y qué ha seguido posteriormente a eso. El camino ya se queda corto, lo que queda de pista para correr es bastante corta en esta campaña electoral y las encuestas nos están diciendo, por ejemplo, que Gaby nos está encabezando encuestas, las que se conocen, y he visto algunas privadas, no aparece, y tampoco aparece Martín Torrijos ganando ninguna de las encuestas que yo he visto. En este periodo corto que queda para ir a las urnas, ¿qué tienen entre manos ustedes para convencer al votante de eso que ustedes nos repiten domingo a domingo y que sus candidatos están diciendo cada rato? Mira, yo creo que esas mismas encuestas, definitivamente, esta semana salió una encuesta en donde Martín Torrijos está en un segundo lugar, esa fue la encuesta pública que pudimos ver. Pero los segundos lugares no ganan. Los medios, y allá voy, pero hay un alto porcentaje de indecisos. Y nosotros tenemos que entender hacia dónde va ese votante y por qué ese votante hasta este momento no ha tomado una decisión. Y créeme que tenemos claridad a quiénes le estamos hablando, de qué quieren estas personas, qué es lo que estas personas quieren escuchar y hacia allá va nuestra campaña. Ustedes van a desemar de votantes los indecisos. Nosotros vamos a hacer un énfasis en nuestras propuestas, en la capacidad que tiene nuestro candidato para enfrentar el país en las condiciones en que lo va a asumir y hacer un llamado a que haya un voto pensado de verdad, que se entienda que no podemos ir a un salto, a un vacío, o a volver a un pasado que ya nos ha dicho que no ha funcionado. Esa misma cifra nos están diciendo que el PRD no es tan fiel como el candidato lo escucho decir, que siempre habla de los 600.000, el PRD, etc. Como que los 600.000 no están del todo con don Gabri. ¿Qué van a hacer en este último tramo de la campaña? Nuevamente, nuevamente. Primero que todo, la utilización de encuestas es un método arcaico y respeto a quienes hayan hecho esas encuestas. O sea, me imagino que le habrán metido neuronas y tiempo y entrevistas. Hacer encuestas no es fácil. Los mecanismos de predicción de resultados que han demostrado en los distintos países que podemos ver, incluyendo Panamá, que lo que dice la encuesta no necesariamente es lo que termina ocurriendo. Porque el día que aquí se decide quién es el próximo presidente es el 5 de mayo y muchos votantes van a tomar esa decisión ese día. ¿Esa será la gran encuesta? No, la gran encuesta desde nuestro punto de vista. Porque si tú nos ves, nosotros no nos sentimos preocupados, nosotros nos sentimos confiados. ¿Por qué nos sentimos confiados? Porque primero, son estrategias políticas. Si yo estuviera en las campañas de nuestros adversarios, reclutar miembros de nuestro partido para vender la ilusión de que nuestro partido está dividido. ¿Cómo? Para vender la ilusión de que nuestro partido... ¿Quién está vendiendo esa ilusión de que el partido está dividido? Las candidaturas que se llaman otras candidaturas PRD cuando el único candidato del PRD es José Gabriel Carrizo. Yo creo que eso es con usted, ¿eh? No, voy a esperar que termine. No, no necesariamente es con él nada más. Ah, no es solamente con él. O sea, está incluido. Bien. No, pero él me dijo que quiere que yo termine. Yo lo que nosotros estamos haciendo es, anteriormente, la gente pensaba que la elección era un concurso de popularidad o un concurso de cómo hablo en televisión. Nosotros lo que hemos hecho con Gaby Carrizo es que estamos recorriendo el país. Gaby va a terminar esta tarde, este domingo, en San Miguelito. Los invito a que miren las redes sociales de Gaby Carrizo y vean la movilización que Gaby está haciendo ahí. La que tuvimos en Arraiján, la que tuvimos en Colón, la que tuvimos en Los Santos, la que tuvimos en Herrera. Y ahí es donde nosotros sacamos las cifras que Gaby te mencionó el día de hoy. Hombre, sí. Mira que este es un punto bien importante porque, Julio, me da la oportunidad de describir lo que es realmente la candidatura de Martín Torrío. La candidatura de Martín Torrío es una candidatura prácticamente independiente. Es la única candidatura que no está sujeta a los arreglos y a las conveniencias y a todo lo que ha ocurrido en la Asamblea de Diputados. Ahí me llama la atención porque la sábana... Eso es bien importante porque el planteamiento que nosotros estamos haciendo es el planteamiento de una candidatura ciudadana y precisamente esa es la candidatura que ha recorrido el país, que ha hecho las consultas y que hoy tiene un planteamiento serio de recuperar y de enrumbar este país. A mí me llama la atención que la sábana independiente da para mucho. Le doy 30 segundos para concluir. A mí el hecho de que un candidato esté postulado por un partido político corta toda la candidatura independiente como es el caso de nosotros que reiteramos. Nosotros somos candidatos por la libre postulación sin alianzas con partidos políticos y sin estar postulado en ningún partido político. Y creemos que el 5 de mayo vamos a lograr una gran bancada de diputados independientes para defender, representar y luchar al país y hacer el contrapeso al presidente o a la presidente que quede. 30 segundos, don Julio. Ella es candidata y la felicito porque salió a buscar sus firmas. Tenemos candidatos que tuvieron que entrar en un espacio para poder ser candidato. Cuando nuestro candidato salió en una primaria a dar sus propuestas y un colectivo de 444 mil personas salieron a votar. La gente no lo quiere reconocer, pero vamos a ver el 5 de mayo. Yo los invito a todos a votar en una fiesta electoral donde el mejor presidente va a ganar y es Gaby Carriza. Don Avidel. Mira, los panameños hoy tienen profundas preocupaciones de cómo enfrentar los problemas que a diario los acosan. El único candidato que sabe realmente cómo solucionar estos problemas es Martín Torriot. Ya lo demostró, ya lo hizo, ya ha demostrado su capacidad y eso es lo que estamos poniendo para que lo evalúen y lo estamos poniendo como oferta electoral. Yo confío en que los panameños van a tomar una decisión a conciencia y esa decisión tiene que ser a favor de Martín Torriot. Yo en lo que confío, primero, gracias por habernos acompañado en este primer segmento. A ti y a todos ustedes. Yo confío en que ustedes van a seguir en sintonía y van a escuchar otras tres campañas electorales hablar de la realidad nacional y de qué vamos a ver el día 5 de mayo pensando en su decisión frente a las urnas. Ya regresamos. También, sí, sí, claro, el Fondador de Panamá, claro que sí. Ya están tres campañas más aquí en debate abierto para hablar de la realidad política y de la campaña electoral. Ya dentro de un mes tenemos presidente o presidenta electa. Está por la campaña de don Ricardo Lombana, Eduardo Quirós, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí. También está Juan Carlos Oriak de la campaña de José Raúl Molino. Muy buenos días a todos. Y don Miguel Hux, de la campaña de la profesora Maribel Gordón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, aquí rapidito hacía memoria que el señor Lombana invitó al señor Molino a debatir, ya que él no va a debates, los debates presidenciales, que debatieran los dos, pero el señor Molino no ha aceptado el reto. ¿Por qué? No, él ha sido bien claro en el tema de la participación en los debates, no está de acuerdo con el formato. Ni siquiera cara a cara. No, pero este es un debate cara a cara que lo invitó don Ricardo. Pero en el lugar ustedes lo ponen. Sí, pero es que realmente José Raúl no está en condiciones de debatir con un candidato que va peleándose el segundo lugar con cuatro más. ¿Y con quién quiere decir? Porque el pueblo panameño no lo respeta. No asista al agro, no asista a los jóvenes, no asista al turismo. Él asista a los debates, por supuesto, pero los debates los hace directamente con la población, con los gremios y demás. Bueno, al final el debate no se va a dar. Viene un debate adicional, don José Raúl. No va a estar en ese debate tampoco. Y es importante decirle, al primer debate no lo quisieron invitar por razones de que no era el candidato, pero obviamente el candidato no podía asistir. Bueno, si se le invitó, bueno, ahí hubo una situación en la que levantó la mano y dijo, espérate, es un candidato a vicepresidente y no debe estar ahí, fue la campaña de Maribel. Pero el segundo debate tampoco lo invitaron, sino prácticamente a deshoras. Un día antes, prácticamente a las cinco de la tarde. Entonces ha habido una situación particular con las invitaciones del debate. ¿Y si ahora se le invita a tiempo, iría? No, ya decidió que no iba a participar porque conoció los debates, los formatos de los debates y realmente no son realmente unos debates. O sea, ahí se va a sacar trapo a sucio. ¿Cómo fue la campaña de Maribel este tipo de situaciones, de ir o no ir a debate? Ah, bueno, ya no estuvo en el delagro y también fue una decisión muy personal. Sí, y ya ella lo explicó muy bien, así que no hay que reiterar eso. Pero ciertamente lo que nosotros hemos vivido aquí es una propuesta del Tribunal Electoral que desde nuestro punto de vista es para lavarse la cara, de mostrar como si hubiese un debate, pero que aquí no se está produciendo debate. Coincide, dice usted, la campaña de Maribel. Pero por otras razones, ¿me entiendes? La coincidencia. Claro, claro, porque lo que nosotros decimos es que es un formato hecho para quienes poco tienen que decir, ¿me entiendes? O sea, usted le dan 30 segundos o un minuto, eso no es debate. Y aquellos que tenemos mucho que decir, entonces nos inhibe, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros sí, hacemos una crítica a los formatos, pero no nos inhibe a nosotros a participar en los debates. Hombre, y la profesora... Nosotros sí coincidimos en el tiempo, y por eso es que el candidato... Sí, pero no va, pero no va a debate. Nosotros cuestionamos el formato, pero vamos. Nosotros hacemos debate con la gente, y esos debates demoran 45, 50 minutos. También nosotros lo hacemos, y lo hacen todos los otros candidatos. Y son donde se demuestra realmente, y la persona puede entender cuál es la propuesta real. Pero entonces promovamos hacer un debate. Exacto. Promovamos hacer un debate que sea un debate, y no sea una cuestión, organizada por el Tribunal Electoral, que efectivamente inhibe el debate. Organicemos uno, pero el fondo es que no quieren debatir. Ese es el asunto. Señor Quiroz. Yo señalaría lo siguiente. A ver. La democracia, la esencia de la democracia, es el debate de ideas, el contraargumentar. Eso además tiene un valor porque es el voto informado, darle al ciudadano la posibilidad de contrastar entre las distintas ofertas. Entonces, es un valor fundamental de la democracia. Bien, el formato, las formas, eso, bueno. Algunos vamos, incluso no nos gusta el formato, no nos gustan las limitaciones, pero respetamos a la audiencia, respetamos al ciudadano. Y el tercero es, en el caso de Ricardo Lombana, le ha dicho claramente a José Raúl Mulino, ponga la hora, día, lugar, formato, método, lo que quiera. Y ahí nos va a encontrar. ¿Por qué? Porque esa es la posibilidad de respetar al ciudadano. Pero, por supuesto, hay quienes no lo hacen. Ahora, el argumento, yo quiero destacar una cosa. Adelante, adelante. Mire, el problema es que no quiero que centremos esto en una cuestión de si participa Mulino o no, en si hay debate o no hay debate. O sea, en el segmento anterior se estaba discutiendo propuestas económicas. Vamos a hablar de ese tema, pero permítame. Discutamos algo de fondo. Pero todo forma parte del debate político y este programa es debate abierto. No, pero discutamos cuestiones del fondo. Ya él no va a participar. Y es un hecho, dice usted. Pero mire, que el argumento que usted presentó lo iba a poner sobre la mesa porque es interesante que venga de parte de alguien que en su anterior campaña, en su anterior vida política, fue panameñista y tuvo una candidata que no fue a debate. No, ya te he aclarado eso en varias ocasiones. En el año 94, cuando la presidenta Mocosu no fue a debate, perdió la elección. En el año 99 sí fue a los debates y fue cuando ganó. Bien, lo dejamos hasta ahí. Vamos a temas de fondo. De verdad, pero mire, algo adicional sobre el tema debates. ¿Los debates están incidiendo en la decisión de voto de los panameños? Para los efectos de nuestra campaña, no. Porque la gente no ve en esos debates realmente posiciones que se entiendan. Se ven en otro tipo de espectáculos y de situaciones que realmente no hacen un análisis para que la electora pueda definir por qué candidato debe irse. Estamos viendo las campañas. Nosotros ahí también vemos y las encuestas lo han marcado. No inciden en el tema del candidato. Pero los medios de comunicación podrían contribuir. A ver. Y el asunto es que los medios de comunicación sentimos nosotros no hacen las preguntas claves. Hace un momento yo decía, ¿por qué no se le pregunta a la campaña de Martín sobre el CEMIS, sobre Odebrecht, sobre los asesinatos de los trabajadores? Es decir, ¿por qué no se le pregunta a RUX sobre el tema de su apoyo a la minería? Es decir, hay toda una serie de planteamientos que el electorado debe conocer, debe recordar para efecto de que se guíe y eso pueda incidir en el voto. Pero si ocurre que en los medios de comunicación se ponen a preguntar sobre cositas banales, etc., o algunas opciones en particular, pues eso tampoco ayuda. Yo quiero levantar la mano y lo quiero levantar como periodista. Fíjese, cuando yo entrevisté por primera vez al señor Martín Torrijos, que decidió volver a la vida política, recuerdo muy bien que le pregunté sobre el caso de Odebrecht, le pregunté sobre el caso CEMIS. Y cuando me tocó ser moderador en un debate, yo no creo que hice preguntas banales. Así que se lo dejo hasta ahí, y fue el agropecuario. Fueron preguntas bien pensadas, bien estudiadas, y a partir de las respuestas de los candidatos. ¿En qué debate? ¿En qué debate? En un minuto. Que me tocó a mí. En un minuto, en 30 segundos. No, se lo digo yo como moderador del debate. Sí, sí, pero en 3 segundos. Que se acusa a los medios de comunicación. En 3 segundos. Yo levanto la mano por mí y se lo digo. Y por lo que es el trabajo que ha hecho este equipo de periodistas. Pero esto que estamos haciendo aquí, yo le digo, ¿por qué no le preguntan? Bueno, ya le dije que le preguntó, pero en 30 segundos. ¿Y qué le contestó? Ahí están los registros. Sí, en 30 segundos. En 30 segundos. Pero ahora, sí, vamos a lo que está sucediendo ahora en el país. Fíjese, hay algo que esta semana nos queda para recoger, y quiero ponerla para que los tres opinen. Se presenta un proyecto de ley sobre el Fondo de Ahorro de Panamá, el ahorro de todos. Y se toman decisiones de no pagar lo que se usó en este gobierno, de lo que se usó, y tomar nuevas medidas de lo que tiene que pagar el que viene. ¿Cómo toman ustedes este tema, sus campañas? Yo quisiera iniciar señalando uno, que en medio de un proceso electoral, a menos de 30 días de las elecciones, y a menos de 30 días de que cierre el periodo de sesiones en la Asamblea, una Asamblea a la que no están concurriendo los diputados, porque la mayoría está buscando su reelección, que el MEFA haya presentado este proyecto es no solamente irresponsable, sino que es un acto realmente delincuencial, diría yo. Y lo califico así, porque el proyecto de ley lo que intenta es encubrir el incumplimiento que le hicieron a la ley en los años 19, 20, 21, 22, 24, escondiéndose, dice la administración Cortizo Carrizo, que escondiéndose en la pandemia. Pero es que la pandemia terminó hace ya más de dos años, y adicional a eso, cargándole la responsabilidad al siguiente gobierno, subrayo, no solamente es irresponsable el presentar esta discusión en este momento, sino que atenta contra un fondo, y ahí están dándose golpes de pecho de lo que hicieron las calificadoras al señalamiento de disminuir el grado de inversión del país, pero por otro lado, este acto es una revelación casualmente de lo que venían señalando esas calificadoras. Y lo que me parece todavía más grave es señalar que van a borrar las responsabilidades. Yo cometí una violación a la ley y ahora yo voy a tapar, a encubrir ese hecho. Pero es que ese es el espíritu de cuando se creó el fondo. Nosotros estuvimos en contra de la creación del fondo por una sencilla razón. Hay un principio económico, dinero que no mueve dinero no genera riqueza. Entonces, si usted tiene ahorro y los ahorros los tiene en el colchón, eso no le produce nada. Si usted vendió, cosa que nos opusimos también a la privatización de las empresas estatales, y reintel, y se creó ese fondo, nosotros decíamos, entonces usted inviértalo de manera tal que produzca más riqueza, pero no para guardarlo allí. Pero ¿qué ocurre? Que la condición de los organismos internacionales era precisamente que ese fondo sirviera para garantizar riesgo. Y ese fondo estuvo precisamente para garantizar endeudamiento. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el MEF? Ejecutando el acuerdo. O sea, lo que está diciendo, bueno, este era un fondo que era para garantizar el riesgo y ahora lo vamos a usar. No estamos de acuerdo tampoco, ¿me entiendes? Porque lo evaluamos igualmente, es un robo. ¿Cómo lo toma la campaña de don José Ramón? Es un robo a la población. Mira, yo no estoy de acuerdo con el profesor en principio porque ese no es un dinero que está en el colchón. Ese dinero tiene una especialidad que es para efectos de mantener un resguardo para el país. El fondo debería estar generando los ingresos propios de un ahorro que tiene el Estado. No lo están haciendo. Es que la tasa de interés no es suficiente. Es que no importa la tasa. El tema es que quienes están manejando el fondo no lo han hecho de la forma correcta. Han perdido millones de dólares a través de los años. Pero coincido con el colega Giroz que en este momento lo que está haciendo el gobierno es una situación delicada que para mí, efecto, el diputado que se preste a esto debiera de tener consecuencias gravísimas. Porque tú no puedes hoy día desconocer la obligación que tenía el Estado de aportar al fondo y obviamente, porque como lo dijo, es un borrón. No hay que pagarlo, pero además de eso obligas al próximo gobierno a hacer pagos específicos. Ahora, al tigre... Yo le hago una pregunta. ¿Qué empresa pone sus ahorros en una cuenta y no los mueve? Es que es el mal manejo del fondo. No, no. Es que el mal manejo es que solo tasa de interés. Usted me dijo que yo lo dejara hablar. Entonces le pido lo mismo. O sea, si yo tengo dinero, ¿qué es lo que hace el fondo? Hace inversión, le llaman inversión a una acción financiera. Eso no es una inversión económica. ¿Me entiendes? Eso es una inversión de renta. Yo deposito algo y espero un rendimiento. No, nosotros estamos hablando de inversión económica. Usted tenía que haber invertido eso en actividades productivas. Porque si no, de nada sirve. Ahora, yo puedo decidirlo, tenerlo en plazo fijo, invertirlo. En esa parte coincido con la inversión. Y al final se tomó la decisión que se tomó, el punto de lo que se está haciendo. Sí, pero lo que trato de decirle es que eso es consecuente con la forma como se hizo el fondo. Vamos a poner eso un momento aparte. En la parte conceptual y la discusión sobre... Existe el fondo, como existe en otros países. Existe en Chile, existe en muchos países un fondo de protección de emergencia. ¿No es verdad? Eso es ley de la República. Quiero subrayar. Esa ley de la República se aprobó producto de un consenso nacional. Suntra no estuvo de acuerdo, distintos sectores no estuvieron de acuerdo, pero se aprobó. Para garantizar al capital financiero subrayamiento. Es ley de la República. O sea, se tiene que cumplir. Y hoy en día lo que se nos está diciendo es, no, vamos a hacer una modificación porque como incumplimos con la ley de la República, repito, separemos la parte conceptual, si estamos de acuerdo o no, pero es ley de la República como la incumplí. Entonces ahora yo voy a ponerle el equipeiper y a borrar mi incumplimiento para no tener responsabilidad de futura. Eso es lo que está planteando. Y no estamos hablando de cuatro dólares, estamos hablando de más de mil millones de dólares. Y eso es plata que debería estar en los presupuestos de todos estos años. Entonces, ¿qué ha pasado con ese? Y en eso estamos en desayuno, que no lo paguen. Lo que estamos nosotros señalando es que esa condición se hizo para garantizarle los intereses al capital financiero, precisamente de garantizar el riesgo. Ahora bien. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo el gobierno? Dice, bueno, para mejorar el riesgo, dadas las calificaciones de las calificadoras, entonces ahora vamos a hacer esto. Nos está poniendo en riesgo porque a finales del ahorro de todos, estemos de acuerdo o no con el concepto que se utilizó para el ahorro. Pero este no es de este gobierno. Pero... Esto no es de este gobierno. Es un acumulado. ¿Me explico? Porque el nivel de endeudamiento que nosotros tenemos hoy día y el manejo de la finanza no es solo de este gobierno. No, no, pero ya entramos entonces en el otro tema al que iba a pasar. Y es que perdimos el grado de inversión, por lo menos Fitch ya lo decidió. Hay especialistas que dicen que las otras calificadoras van a ir en el mismo camino. El impacto que va a tener esto en la forma en que las campañas están hablándole al elector. Porque veo que en las campañas ninguna está hablando de austeridad. Y lo que viene es tiempo de vaca flaca o por lo menos vamos a estar arriba. ¿Cuál ha sido el planteamiento de la campaña de Ricardo Lombana? Uno, se han, a través de su equipo económico, se han detectado cerca de 4 mil millones de dólares que producto de ahorros y de una eficiente recaudación de los impuestos, o sea, de una dirección general de ingresos eficiente, se pueden obtener. Y con eso, entonces, realizar las obras sociales y la inversión pública que necesita el país. Yo quiero señalar, con respecto al tema de la decisión de esta calificadora, de bajar la calificación de riesgo del país. El gobierno próximo, el que elija el pueblo panameño, puede ser cualquiera, porque eso es la democracia, pero el próximo gobierno tiene una responsabilidad enorme que no va a poder enfrentar solo. Va a necesitar enfrentarla con todos los sectores de la vida nacional. Entonces, el primer planteamiento que hay que hacer aquí es el nivel de responsabilidad. Y en eso la campaña de Ricardo Lombana ha hecho, no solamente vamos a asumir responsablemente el manejo de las finanzas públicas, sino que vamos a construir los acuerdos y los consensos necesarios para que el país se presente a enfrentar esta gravísima situación que vamos a tener por dentro. Bueno, quiero en la campaña de ustedes hacerle una pregunta adicional, porque a mí me llamó la atención que la campaña de ustedes dijo, a través del señor Martinelli y a través del propio abanderado, que ahí sí se conjuga de que Martinelli es Molina, Molina es Martinelli, ahí sí entra la conjugación, ahí sí entró, porque hablaron el mismo idioma, dijeron, nuestro gobierno fue el que obtuvo el grado de inversión, pero si lo obtuvo en un par de meses, entonces tendrían que obtenerlo en un par de meses de nuevo. Bueno, es que se tomaron decisiones importantes y obviamente, pero fue en el gobierno de Ricardo Martínez que se tuvo el grado de inversión. Se recibió, producto de un acumulado de muchas acciones a través del largo de los años. Pero quiero volver al tema que mencionaste antes de la autoridad. José Raúl Molino ha dicho que él pretende manejar la administración de este gobierno con mucha autoridad y recordemos que él fue vicecanciller y canciller en la época del presidente Guillermo Endara donde tenemos a Carles como contralor y se hizo un gobierno de austeridad. Él ha manifestado que eso es parte de lo que tenemos que hacer y lo otro es que hay que trabajar a partir del primero de julio con una unidad política nacional llamando a todos los presidentes de partidos políticos que hayan perdido a los gremios importantes para poder que desarrollemos no solamente el tema administrativo, pero también el tema de la situación de la Caja del Seguro. Permítame algo adicional ahí. Antes de que intervenga, permítame algo allí. A mí me suena a música, por ejemplo, el tema de Chiriquí, porque hombre, yo soy de Chiriquí, me encantaría en un par de horas estar allá, ¿no? Pero una cosa es recibir el país en el estado de bonanza que lo recibió el gobierno del señor Martinelli y otra es recibirlo ahora sin grado de inversión. Estamos hablando de una situación total y con el superendeudamiento y costándonos el dinero mucho más. ¿Esas mega obras serán posibles o tendremos que entrar en la austeridad realmente? Hay que entrar en la austeridad, pero de otras cosas que se están dando y que todo el mundo sabe. El tema del tren Panamá-David existe en la... Y José Raúl cree muchísimo en las APP, las Asociaciones Público-Privado. Y eso puede ser un mecanismo que permita el desarrollo de muchas mega obras y donde la empresa privada ponga dinero para poder entonces desarrollar el país. Profesor. Pero a esto es a lo que yo me refiero a las preguntas importantes. O sea, ¿por qué no se le pregunta a Mulino sobre el tema de los radares? ¿Por qué sobre el tema de los radares y los radares vienen? Estamos hablando de... De los helicópteros. Estamos hablando de otro tema. Sí, sí, pero déjeme hablar, déjeme hablar. Yo estoy hablando de cómo un medio de comunicación puede contribuir a incidir en la votación. Hombre, yo a Mulino le pregunté sobre los radares. Pero escúcheme, escúcheme, escúcheme. Yo quiero responderle. ¿Por qué no se le pregunta sobre los asesinatos en Bocas del Toro? Las personas que quedó sin visión, ¿me entiendes? ¿Por qué no se pregunta de eso? ¿Por qué no preguntan a los demás candidatos qué van a hacer con la deuda externa? Bueno, me quedo con el tema a Mulino para que la campaña responda. Escúcheme, escúcheme. Hasta ahí que se nos vino el tiempo. ¿Por qué no pregunta sobre la deuda externa? Por favor, señor Mulino fue a un proceso en el cual fue prácticamente encarcelado sin ninguna razón. Y salió libre y sobreseguido de ese proceso de los radares. ¿En el tema de los muertos en la comarca? En el tema de Bocas del Toro, hombre. ¿Y Bocas del Toro? Aquí hemos visto las declaraciones de Judy Mediana que en ese momento formaba parte de la comunicación social del Estado, comunicación del Estado, donde se manifestó claramente quienes estaban a cargo en ese momento, quién era el señor Juan Carlos Varela y el señor Jimmy Papá Trimitro, que hoy día están juntos en una campaña haciendo en contra. Él era ministro de gobierno de justicia, no puede evadir esta responsabilidad. Porque a ellos se les encargaron. Le doy a cada uno 30 segundos para una reflexión final. La propuesta que tiene la candidatura de Ricardo Lombana en este momento al país es entender que no podemos seguir con más de lo mismo, que el país necesita un cambio profundo y que ese cambio profundo está sustentado sobre la premisa de un Panamá decente. Señor Mulino, perdón, la campaña del señor Mulino. Es lo mismo, Martínez Mulino. Martínez Mulino, Orillac, lo mismo. Exacto. Mira, el candidato José Raúl Mulino ha manifestado que ya nosotros tenemos la experiencia de haber manejado un gobierno en el cual Panamá estuvo muy bien. Esa misma experiencia se va a poner en práctica a partir del primero de julio, pero con un gobierno de consenso y de unidad y que no estemos pensando en el tema de la persecución y de este 10 años que llevamos de controversia política y que no salimos adelante con las verdaderas obras y necesidades que tiene este país. La campaña, Gordón. Como los medios de comunicación no nos permiten a nosotros exponer nuestra propuesta, estamos invitando a que se vea CERTV donde la campaña de la profesora Maribel Gordón está presentando su propuesta económica y social, porque el punto fundamental aquí es la integralidad de la propuesta, la integralidad. Nosotros hemos insistido, ¿cómo vas a financiar? Tú prometes 500 mil empleos, ¿cómo lo vas a hacer? Hay un problema serio del endeudamiento, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Qué vas a hacer con la evasión fiscal? ¿Qué vas a hacer con la corrupción? Si has sido parte de la corrupción. La única que no ha robado, que no ha participado en actos de corrupción es la profesora Maribel Gordón. Profesor, muchísimas gracias. ¿Cómo? Eso no es preciso, pero... Bueno, dejémoslo hasta allí. Podemos conversar sobre la participación de Lombana en Estados Unidos. Sí, pero aquí se acabó el tiempo, aquí se acabó el tiempo, aquí se acabó el tiempo. Y sí quiero decir algo adicional sobre la campaña. Usted dijo Martinelli y Molinos son la misma cosa. ¿Me permite, señor Hughes? ¿Me permite, señor Hughes? Para lo bueno nada más, no lo puede ser, ¿no? ¿Me permite, por favor? Usted lo dijo. Ese es racional. Profesor, cuando usted tenga la hora de clase, yo espero que los alumnos... No se preocupe, pero trato de que hable también. Muchísimas gracias. Permita distribuir el tiempo adecuado. Y así de la forma en que el profesor Hughes y la campaña de la profesora Gordón tienen el espacio aquí siempre, la profesora Gordón también en este mes que viene, aquí en este mismo espacio de debate abierto, tendrá el mismo espacio, ella, para una entrevista y hablar de su campaña. Aquí no se le niega espacio absolutamente a nadie. Y eso hay que dejarnos claro. Y sobre preguntas, bueno, ustedes son los que evalúan día a día las preguntas y la calidad de las interrogantes que se hacen y por eso nos eligen como el programa número uno de opinión los fines de semana. Pausa y regresamos. Tres campañas adicionales cierran el tema de la discusión política, de la actualidad política. Nos acompañan Javier Córdoba de la campaña de Rómulo Rux, también está Roberto Lobo de la campaña de Melitón Arrocha y Kevin Moncada de la campaña de Zulay Rodríguez. Gracias a los tres por estar acá. A mí no me gusta hablar de los que no están, pero me quedó colgando y sonando aquello de los 500 mil empleos, ¿no? del segmento anterior. Y usted me lo recordaba también. Sí, no, definitivamente. Para nosotros es sumamente fácil, Hugo, el tema de los 500 mil empleos. ¿En serio? Totalmente. Nosotros, fíjate que al final del camino, de la reestructuración del plan de gobierno de cambio democrático, nosotros coincidimos con los datos que tiene y proporciona el INEC. El INEC habla de que del 2013 al 2023 se crearon 266 mil empleos. 10 años, pero también se crearon 235 mil empleos informales, 77 mil nuevos empleos por parte del Estado, es decir, 77 mil nuevos empleados públicos y 25 mil menos empleados privados. Entonces, esto te da un pantallazo de que si tú no inviertes en donde debes invertir, pues definitivamente no vas a tener los 500 mil empleos. ¿A qué han desfilado especialistas diciendo se está prometiendo más empleos de lo que realmente necesitamos? ¿Vamos a tener que importar más o menos de obra si se genera tanto empleo en este mercado? No sé cómo lo ven ustedes. El tema del panorama que se presenta para el país con 500 mil empleos suena muy bonito, pero cuando hubieron 260 mil empleos, había superávit. Teníamos capacidad de crédito internacional. Ahora no hay fondo de inversión, no hay quien pueda poner mega obras y decir, ahora hay para generar los empleos. Ya eso no existe. Ahora, ¿cómo se van a inventar esos 500 mil empleos? Inventar. Fíjense lo que dice, inventar. Le explico, le explico, porque hay que hablar con datos. 48%, casi 48% de nuestra economía es informal. ¿Cuál es el plan organizado para traer a la formalidad a esas personas? Precisamente nosotros tenemos un candidato que es un estadista, más que un político. Y cuando hablamos de estadística, tenemos que ver las estadísticas que presenta el país. Nosotros tenemos un sector de servicio que lo estamos desarrollando, ¿verdad? Pero tenemos que desarrollar otra industria. Entonces, en nuestro plan de gobierno, en el último debate, que fue el debate de turismo, nosotros hablamos de dónde se va a invertir el dinero para sofocar esa economía, porque donde tú inviertes, tú estás pidiendo que haya una rendición económica para que haya riqueza, no empobrecimiento. Entonces, claro, todas las campañas hablan de un futuro, pero nosotros tenemos que ver ese futuro con una materia estadística. Nosotros estamos hablando de nuevos aeropuertos, no estamos hablando de nuevos puertos, nosotros hablamos de la construcción también del tren de Chiriquí a Panamá, comparadas en provincias centrales, que debe reactivar la economía. Nosotros estamos hablando de la conquista del Atlántico. La gran pregunta es cómo llevarlo a cabo en un país que ya ha perdido su grado de inversión. Yo no sé si usted lo ve posible o no. La palabra austeridad se escucha muy poco en las campañas políticas a propósito. ¿Cómo lo pusieron a la campaña de Zulay Rodríguez? Bueno, evidentemente para generar más empleos se necesita invertir. Invertir, y en eso sí coincido con la campaña del señor Rux, hay que invertir en obras. Ahora, también está el tema del déficit fiscal que tenemos, el problema económico que tenemos. Entonces, ahí es donde el presidente debe ser lo suficientemente ágil para saber cómo jugar con estos dos escenarios que parecen excluyentes. Por un lado, necesito invertir, y por otro lado, necesito mantener una austeridad con respecto a los gastos. Entonces, aquí es donde se va a ver la agilidad del próximo mandatario, la próxima mandataria de Panamá, donde va a hacer frente a este problema para lograr un beneficio para el país. Ahí me leyó la mente, porque usted hablaba en masculino y le iba a preguntar, pero usted tiene una candidata, no un candidato. Yo estoy hablando en ambos sexos. Yo creo que está claro que Rómulo es el próximo presidente. No, yo estoy hablando en ambos sexos. ¿Ah, sí? En términos generales. El para mí tiene que entender, o sea, en este momento hay que entender el problema, hay que diagnosticarlo. El sector turismo, que es lo que va a generar los empleos realmente, y que se dio en el último debate, que de paso el formato no permite a los candidatos poder explorar y desarrollar y ventilar sus propuestas, esos 20 millones no los están recibiendo, y si los recibieran quizás ayudaría. Nosotros en la campaña de Melitón Arrocha vamos a garantizar el pronto pago para todos los que están en el sector turismo. Porque no es solamente un tema de darle dinero, los 50 millones también lo vamos a garantizar, pero es pagarle a tiempo, una garantía de pago porque, a ver, se va a dar futuro en 2025, y toda la burocracia que existe para que se refrende un contrato, todos estos pequeños inversores en el sector turismo tienen que esperar esa burocracia. Nosotros vamos a desburocratizar y despolitizar las instituciones para poder dotar al sector turismo, que es lo que va a garantizar el empleo. Ahora, fíjese que me llama la atención de su respuesta que usted también hable sobre el formato de los debates cuando veo que su candidato es uno de los que mejor aprovecha el tiempo en estos encuentros argumentales, no sé. Sí, el desenvolvimiento ha sido perfecto, pero una... Yo no sé si perfecto o no, pero es uno de los que mejor usa el tiempo y que se queje del formato de la campaña me suena... No nos quejamos del formato, puede ser mucho más amplio para entrar y profundizar en las ideas, porque a veces pecamos, como en este momento he escuchado muchos romances de ambas campañas y yo hablé de una propuesta. ¿Un romance de tres campañas? Sí, 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 un romance de tenemos que tener al líder idóneo, 500 mil empleos, pero brinden los datos. Yo acabo de dar una propuesta. Yo creo que no podemos estar quejándonos del formato de un debate. A ver. Cuando tú vas a un debate, tú tienes la oportunidad de expresar qué es lo que quiere el pueblo conocer. Es el mejor termómetro que tiene el pueblo para entender cuál es el plan de gobierno que tiene el postulante. Nosotros estamos hablando de un plan de gobierno. Nosotros estamos hablando del futuro que queremos en Panamá. Un país con 30 mil millones de dólares en presupuesto no podemos tener lo que tenemos hoy día, Hugo. ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Pero espérate. Nosotros en un momento determinado tú hablaste de que perdimos el fondo de inversión. ¿Verdad? Está en riesgo. Lo ganamos en un gobierno cambio democrático y lo vamos a volver a ganar en un gobierno... No, no. El fondo de ahorro es una cosa, el grado de inversión... El grado de inversión. El grado de inversión, sí. Me enredo los cables, a mí también. El grado de inversión. ¿Cuándo recuperamos ese grado de inversión? En un gobierno cambio democrático. En un gobierno cambio democrático. Y lo vamos a volver a conseguir en un gobierno cambio democrático. Yo pongo así un signo de interrogación cuando yo escucho esa línea porque se obtuvo en marzo del 2010. Cierto, había un gobierno cambio democrático. Pero eso fue producto de años en que fuimos escalando peldaño a peldaño y recuerdo muy bien esa historia y finalmente se obtuvo en este gobierno. No necesariamente por lo que hizo el gobierno sino por todo lo que se ha dicho. Desde reforma fiscal, desde reforma a la Caja de Seguro Social, etc. Coincido con lo que dice Hugo, pero lo cierto es que lo perdimos. Ahora lo perdimos. ¿En este gobierno? Eso sí es cierto. Lo perdimos en este gobierno. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Es un gobierno cambio democrático. Fácil. En la campaña de Militón Arrocha nosotros tenemos plan de reducción en el tema estatal. Nosotros reducimos un 10% la planilla porque gobiernos pasados han engrosado la planilla porque pretenden ganar creando empleo todos en el sector público. Es cierto lo que dice él. Yo acabo de decir que hay nuevos 77 mil. Pero cuando le dijo engrosar la planilla lo miró usted también. 77 mil nuevos empleados públicos. No, es porque es que no nos podemos llamar a engaño cuando candidaturas en el pasado fueron parte de las tomas de decisiones. O sea, el candidato Militón Arrocha ha estado en diferentes gobiernos haciendo un trabajo sirviendo desde los 29 años sin ningún tipo de escándalo. Nadie lo puede señalar. Ha hecho el trabajo. Yo podría decir lo mismo. Rómulo Ruz que es un candidato a la presidencia que no está involucrado en ningún tipo de escándalo. Ha sido un tipo que si se lo miras de cabo a rabo. Es que definitivamente que hay escándalo. Es un tipo que lleva a una vida extraordinaria profesional en todos los sectores. O sea, en todos los sectores. Es un eco. Es considerado uno de los mejores estadistas del país. No ha llegado a ser estadista. Bueno, es que... ¿Cuál es la visión de Estado cuando fue parte del gobierno más corrupto de la República de Panamá? Te invito a leer el plan de gobierno. Cuando uno ejecuta un plan de gobierno tienes que ejecutarlo precisamente viendo las estadísticas que muestra el país. Y nosotros lo hemos elaborado de esa forma. No estamos hablando de Rómulo solo. Estamos hablando de un plan de gobierno con profesionales detrás que conocemos. Yo no sé si tú recuerdas cuando yo estaba con la doctora Gloria Moreno de López en Aduana. Nosotros llegamos a recaudar 1.400 millones de dólares ganándole al canal de Panamá. En ese momento. 1.400 millones de dólares en el canal de Panamá. ¿Y qué se hicieron con esos 1.400 millones de dólares? Bueno, en su momento el trabajo de nosotros lo hicimos. En Aduana lo hicimos. No, pero yo quiero... Acuérdate de algo. Rómulo no se ha sido presidente. Cuando Rómulo sea presidente la historia va a cambiar. Es que es estadista no se ha sido presidente. No me puede decir a mí que cuando yo tuve la duda en lo que recaudamos en ese momento yo tenía que administrarlo. Eso lo administra el Estado. Yo le quiero recordar a todos los ciudadanos panameños que el señor Rómulo Rux fue endosado por el señor Ricardo Martinelli. Si no, aunque busquen los videos. Los medios los tienen. Está en las redes sociales. Espérate, espérate, espérate. Es cierto. En su momento Ricardo Martinelli apoyaba a Rómulo Rux. Sí, dijo que era el candidato. Porque entendía que era un candidato. Y Rómulo fue parte de su debate. Los tiempos políticos cambian. Por eso mencioné que hay un romanticismo. ¿Verdad? Posiblemente el día de mañana apoyemos a un romanticismo. Tenemos que romper el esquema. Hablamos un poco de otro tema. Sin politiquería. Que está en agenda durante esta semana y es lo que llaman judicialización de la campaña. Y en ese aspecto cae la campaña también de Zulay Rodríguez que aparentemente ha tenido un desenlace con un acuerdo extrajudicial y que ha ocupado espacios en grandes titulares durante esta semana. El punto es ¿podemos hablar de que realmente se ha judicializado el proceso o son procesos cuyo desenlace ha coincidido con la campaña política? Bueno, con lo que pasó esta semana que la verdad que los abogados del caso hemos quedado perplejos que las partes llegaron a un acuerdo un acuerdo que fue sugerido por la propia magistrada fiscal que eso es algo que quizás no se ha hablado mucho en los medios. Bueno, aquí sí lo dijo la propia Zulay. Lo dijo la propia Zulay. En la penúltima audiencia la magistrada fiscal dice entre sus argumentaciones ella dice bueno y si en algún momento las partes llegan a un acuerdo este caso se cierra. Ella lo dijo. tanto la supuesta víctima como la defensa se quedaron pensando oye pero si la magistrada y el acercamiento fue mutuo. Por eso es que después Ángel Álvarez en la audiencia él pide el número de la víctima y la víctima también quería contactarse. Se contactan el abogado a México conversan se dan cuenta él viene a Panamá habla con Zulay se dan cuenta que fueron engañados tanto la víctima como Zulay fueron engañados y lo pusieron a pelear así como gallos de pelea. Entonces ven acá ¿por qué nosotros estamos peleando? Ah no que mira esto que esto se entregó acá yo no sabía eso yo no sabía esto hicieron el acuerdo y cuando van y lo presentan en la audiencia en la corte adivina lo que dice la magistrada ah no es que yo no puedo admitir el desistimiento porque yo no sé cuáles son los delitos porque no han imputado o sea que no saben nada entonces como no sabe cuáles son los delitos el proceso sigue pero van a tener que seguir el proceso sola porque la víctima no va a seguir compareciendo al caso. Más allá de las interioridades del caso que usted ha expuesto lo que me preocupa es el tema de la judicialización de la campaña bueno ahí te estoy respondiendo en qué medida afecta a la democracia que en medio de una campaña estemos en estos tira y jala en los tribunales hay que aprovechar la coyuntura para hacer docencia al ciudadano el hecho de que nosotros en este preciso momento tengamos candidatos que se tenga que mencionar por parte de Hugo excelente de periodista el tema judicialización de los políticos es un tema que nos debe llamar a la reflexión no debemos tener personas en ningún proceso o que hayan tenido procesos antes que aspiren a comandar el país o sea nosotros estamos en el pero son procesos inventados son procesos inventados armados y la prueba es donde la víctima dijo ella yo no quiero seguir con el caso está hablando de lo fuera entonces en este caso claro por supuesto es un proceso y la víctima dice yo no quiero seguir con esto ahora que vamos a hacer bueno vamos a seguir de todas maneras pero como se llegó a ofertar ese acuerdo por sugerencia de la magistrada fiscal como el sistema de justicia llega a hacer eso o sea cuál sería pero si es que el código procesal penal el código procesal penal insta en el sistema penal acusatorio a que la parte llegue a un acuerdo como método de resolución de conflictos exacto pero como se da esto o sea como llega esta candidata y otro candidato también que ahora no puede participar y que tiene que mandar a otro que parece un dictador a participar en las elecciones porque se dan estos temas porque hay un pasado un pasado de oro al parecer yo creo que nosotros vivimos una democracia plena y hay que respetar esa democracia todos los candidatos son bienvenidos lo que pasa después en temas de judicialización es un tema que se tiene que ver en los estamentos donde se entiende no pero eso afecta la imagen del país porque mira ya en CNN están hablando de esto o sea que como ve en Panamá ah no que aquí en Panamá se usa la justicia para inhabilitar candidatos que son contrarios al gobierno o a los poderes económicos eso afecta el grado de inversión todavía hay un caso que está por dilucidarse la constitucionalidad o no de un candidato que está de primero exactamente eso se ve horrible para Panamá a nivel internacional nosotros perdemos el grado de inversión y otro candidato que lo perdió pretende aspirar cuál será la tónica si esa persona llega al poder cuál será la tónica si personas que han pertenecido a gobiernos corruptos llegan al poder o que tienen procesos en curso o sea nosotros tenemos que hacer un cambio de rumbo un golpe de Timón Panamá necesita un golpe de Timón y eso con Melitón Arrocha yo creo que todo lo que estamos aquí en un momento determinado hemos participado del gobierno por parte de nuestro candidato yo creo que Melitón estuvo en un gobierno si no me equivoco en efecto ha sido funcionado en diferentes gobiernos siempre ha estado en la asamblea el señor Rómulo Rux fue ministro fue canciller y yo creo que se trata de esto la participación activa de todos sin necesidad de señalar sin tener pruebas excelente pero vulneramos la institucionalidad democrática del país claro pero el mensaje que estamos mandando afuera lastimosamente es negativo exactamente es negativo porque todos somos panameños tenemos que defender nuestra tierra tenemos que hablar de temas de decencia de transparencia como panameño soy celoso de mi país y como soy celoso de mi país quiero lo mejor para el país y lo mejor es una persona con trayectoria y experiencia que no esté metido en ningún lío entendamos hablando de Rómulo Rux estoy hablando de Melitón Arrocha estoy hablando de Rómulo Rux yo creo que nada más tengo que dar descripciones sin necesidad de mencionar el nombre de mi candidato para que la gente sepa que hablamos de la persona así como ha sido su desarrollo en los debates así va a dirigir el país con el respeto que se lleva el candidato aquí nosotros sí estamos pensando y viendo los datos estadísticos porque nosotros sí atendemos las estadísticas Panamá necesita más políticos Panamá necesita un estadista las estadísticas están diciendo en este momento que ninguno de los tres candidatos aquí en esta mesa está encabezando las encuestas en un mes ¿qué harían para revertir esos índices? Hugo, cuando gana el señor Varela iba de tercero de primero iba a mimito y de segundo iba a mimín él va a repetir la historia nosotros ¿de qué vamos? nosotros sabemos que vamos a ganar en algunas de tercero y otras de cuarto las encuestas reales están en la calle con el pueblo con el ciudadano que dice yo voy con Melitón yo me quedo sorprendido recorriendo el país Melitón lo conoce la gente aquí sale una persona una figura pública diciéndole a un candidato él no tiene los votos pero espérate nosotros tenemos estructura y tenemos 67 candidatos independientes apoyando la candidatura de Rómulo Rux 67 candidatos oiga Zulay tampoco se le ven y ver las mediciones la historia los hechos han demostrado que esas encuestas fallan a la hora de las elecciones así que no le hagamos yo ni siquiera voy a hablar de encuestas porque eso si tú quieres ver algo que está errado mira las encuestas porque la historia así lo ha revelado le voy a dar cada uno 30 segundos para que cerremos este bloque y ustedes han con el tiempo lo que ustedes deseen 30 segundos para la campaña de don Rómulo panameño por tu familia por las nuevas generaciones un buen político es aquel que es el estadista que piensa en las generaciones futuras necesitamos un voto para cambiar la realidad de Panamá no puede ser que con 30 mil millones de dólares con 4.3 millones de habitantes tengamos el país el desastre que tenemos nos equivocamos en el 2019 no podemos volver a equivocarnos de nuevo Rómulo Rux tiene que ser presidente porque necesitamos gente decente y gente que sepa cómo trabajar en el estado campaña de Melitón Panamá urge de un cambio obligatorio contundente con alguien que de verdad haya probado que pueda hacer las cosas correctamente que no esté manchado que no tenga cola de paja porque si bien es cierto todos hablan de que quieren cambiar el rumbo del país pero el único que te ha traído las propuestas reales ha sido Melitón Arrocha campaña de Solay Rodríguez pueblo panameño estás cansado de que el costo de vida en Panamá esté caro todo cuesta mucho dinero ¿por qué? porque aquí en Panamá hay monopolio porque los poderes económicos hacen mancuerla con los gobiernos de siempre para que las cosas se mantengan hace poco se fue Digicel de Panamá entonces no hay competencia usted quiere que las cosas bajen de precio que aquí haya más dinero en Panamá vote por Solay Rodríguez porque ella se atreve a enfrentar a los poderes económicos a traer más empresas para que haya competencia señores gracias por acompañarnos vamos a la pausa y en segundos recogemos mucho de lo que se ha dicho durante los segmentos anteriores con José Stout que haremos el análisis porque estamos a solo días de ejercer el derecho al voto ya regresamos hoy cerramos conversando con don José Eugenio Stout que enseguida preguntó por don Danilo a propósito don José Eugenio bienvenido así es oiga ya en un mes debemos tener presidente o presidenta electos hay quienes más o menos ya tienen visto el panorama con alguien que tiene la banda presidencial prácticamente para usted las cosas están definidas o no no en absoluto no están definidas hay cuatro candidatos dentro de los cuales uno de ellos va a ser presidente de Panamá los otros yo con todo respeto no tienen la menor posibilidad por el bajísimo nivel de intención de voto que tienen pero si hay cuatro candidatos uno de ellos se destaca evidentemente con un puntaje muy alto eso es así ¿verdad? pero este mes yo pienso que va a ser un mes de mucho movimiento muchos enfrentamientos muchos planteamientos hasta ahora inesperados y que pueden darle vuelta a la tortilla ahora esos enfrentamientos esos giros del que nos habla usted de alguna forma tienen que causar mire me quedo pensando en el efecto del señor Varela el último mes él hizo uso de una línea que de alguna forma movió en su campaña la intención de voto y fue te voy a poner 58 dólares en el bolsillo tiene que surgir una línea como esa en los que no están punteando para que le den una vuelta a la tortilla o no usted espera una sorpresa de ese tipo tiene que producirse una sorpresa de ese tipo porque yo le quiero decirle o sea el señor Molino tiene 19 puntos arriba eso es demasiado eso es mucho por lo tanto los otros tres candidatos tienen alguno de ellos tiene que plantear un tema importante fundamental y que además sea credible porque el problema que tenemos hoy por hoy es que hay un amplio sector de la población que ha perdido credibilidad en el sistema ahora bien eso la credibilidad que no se compra en las esquinas de alguna forma lo que algunas campañas están diciendo evidentemente el electorado le está creyendo lo que otras campañas están diciendo aunque a veces es lo mismo no le están creyendo ese tema credibilidad a que se debe que en algunos casos esté tan erosionada bueno está erosionada porque ha habido hemos estamos inmersos en una crisis social en una crisis económica y en una crisis política o sea las instituciones del estado desde la asamblea que es una institución fundamental hasta el ejecutivo se han desmoronado se han corroído con el paso del tiempo desde el gobierno posterior a Martín hasta ahora los últimos tres gobiernos han sido algo terrible para el país ahora siendo así ese primer gobierno fue el del señor Martinelli como es posible que su candidato el candidato de Martinelli esté ocupando el primer lugar que lo hace más creíble eso tiene una explicación mire cuando Martín le heredó a Martinelli un gobierno con dinero en las arcas eso es pocas veces visto le heredó también solamente un aumento de la deuda pública en mil y pico de millones por ahí estuvo 1.8 creo que fue 1.8 eso es nada eso es es nada le heredó la la aprobación de ampliar el canal miles de empleos que le tocaron a Martinelli sin haber hecho nada verdad con muy buenos salarios en la construcción de la ampliación del canal el bajo el bajo endeudamiento del país le posibilitó endeudar el país hasta donde lo endeudó casi dobló la deuda externa y además inventó los proyectos llave en mano que son los más caros del mundo verdad porque es haga usted busca usted el financiamiento con tuya la obra y yo después le pago le paga el siguiente gobierno incluso eso queda allí claro pero el financiamiento eso es carísimo carísimo verdad todo eso fue favoreció la generación de empleo llegamos a tener un 4% de desempleo el menor desempleo de América Latina y la gente recuerda eso claro y el imaginario popular está enganchado eso fue solo hace 10 años el imaginario popular está enganchado en aquella época y piensa que ahora va a volver así cuando tú me dices chen chen en el bolsillo te estoy creyendo exactamente yo te estoy creyendo porque tú me pusiste chen chen en el bolsillo entonces y eso no se debe negar esa fue la verdad solo que esa verdad es imposible hoy por lo tanto quien diga eso hoy está mintiendo quien diga chen chen en el bolsillo hoy está mintiendo está engañando ¿por qué? porque no hay de dónde obtener ese chen chen para meterlo en el bolsillo ¿de dónde? oye es que cuando usted dio el diagnóstico se le quedó uno por fuera un elemento usted que es brillante me corrí eso yo estoy equivocado y es que el grado de inversión estaba en la boca del horno a propósito o sea ya se había hecho la masa se le habían puesto los ingredientes se había preparado se había horneado y no había que sacarlo se le heredó también eso todo fueron herencias que él recibió él no hizo nada por conseguir esto no pero usted no puede negar que también llevó a cabo un proyecto faraónico la primera línea del metro todo eso también está fresco en la memoria claro claro no y esa es la memoria que tiene la ciudadanía esos electores ese 29% esa es la memoria que tiene lo que pasa es que eso no se puede repetir no se puede repetir y usted no puede salir en televisión a decir oiga el chen chen que yo le voy a meter en el bolsillo dígame de dónde lo va a sacar oiga y ahora tener ese chen chen el país como estado con esta pérdida de grado de inversión se pone más difícil o se nos hace más caro la palabra austeridad yo noto que está prácticamente ausente de todas las campañas y viene la época de las vacas flacas ¿qué opinión le merece? bueno hay que tener austeridad evidentemente pero hay que tener una austeridad dirigida es decir hay que ser austeros en la corrupción es decir no a la corrupción no a la corrupción ahí hay miles de millones de dólares en la corrupción hay que ser austeros en los consulados y embajadas no puede ser que haya consules que se vayan limpios y regresen millonarios eso no puede continuar esto debe terminarse ¿verdad? efectivamente las botellas y todo eso por supuesto pero las botellas hay que aprobar de inmediato una nueva ley de trabajo en el Estado es decir tiene que haber concursos públicos a nivel nacional no se puede no se debería de nombrarle a dedo y luego hay que impedir cosas como que nos roben a todos los panameños mil trescientos millones de dólares usted sabe ¿no? usted lo oía a propósito de robo hay quienes han calificado como robo lo que se está haciendo con el fondo de ahorro es que es un robo a todos los panameños ese es el ahorro de todos los panameños Hugo ese es el ahorro que tienen todos los panameños y ahora no los quieren robar de pronto y además con visos con un disfraz de legalidad esto es el colmo de los colmos ¿esto afectará la campaña del candidato oficialista? bueno ya está difícil que algo más lo afecte pero esto también sí por supuesto ¿cómo guste la campaña oficialista? muy mal muy mal o sea y no lo digo porque tenga ningún problema de ningún tipo con el gobierno PRD ni con el presidente ni con su candidato Gaby Carrizo sino que realmente Gaby Carrizo carga con una múcura muy pesada que es un gobierno que por más que se digan mentiras la gente tiene formas de comprobarla de inmediato sólo hace así y se encuentra con la basura ya me puede decir lo que quiera usted ya se sale usted a la esquina y hay un asesinato ya me puede usted decir que Francia y Panamá es decir la mentira no cuela no cuela porque la situación social, económica y política del país es terrible ahora pero ellos están apostando a la fidelidad del voto PRD ¿eso existirá? no mire Gaby Carrizo lucha contra muchas cosas lucha contra una historia electoral que es la no repetición del gobierno en el poder y además eso tiene una explicación claro no hay gobierno perfecto y el pueblo siempre ha pensado votando por otro me saco el clavo esa frase de los panameños me saco el clavo me saco el clavo porque no me dieron medicina me saco el clavo porque al no recogirte la basura son tantos sacos el clavo sacarme el clavo con este gobierno que lo tiene muy difícil de verdad que lo tiene muy difícil ahora voy a la receta que está utilizando el señor Mulino y tenemos que hablar de él porque está encabezando la preferencia de votos en este momento su estrategia está yo no me expongo en debates presidenciales la considera usted correcta arriesga más quedándose arriesgaría más yendo ¿cómo lo ve usted? a ver desde el punto de vista de su interés electoral es una muy buena decisión yo lo reconozco porque él arriesga muchísimo más yendo a los debates le van a recordar cosas que yo no creo que él quiere tener en su memoria hombre si no estando se lo recuerda imagínese usted ahí va a tener que responder a la ley chorizo a los asesinatos de boca del toro y changuinola va a tener que responder por todas las barbaridades que se hicieron en este país y se la toma militar y se trajo el senafrón para tomarse militarmente Colón eso es una cosa terrible ¿verdad? él tiene que responder por todo eso porque él era el ministro de seguridad y ni siquiera ha pedido perdón se usó bala auténtica más de 100 personas perdieron un ojo 30 y pico perdieron la vista esto es una barbaridad ahora usted lo califica como una barbaridad pero el fenómeno es que está de primero en las encuestas ¿cómo interpretamos eso? por lo que le digo lo anterior el imaginario popular está enganchado emocionalmente con ese periodo ¿verdad? y bueno la gente mire le cuento algo don Hugo el otro día mire casualmente muy estimulado porque me iba de aquí me monté en un Uber y muy bien todo muy bien un señor muy decente muy agradable y de pronto me pregunta algo que no me gustó ¿usted por quién va a votar? así directo así a Bocajarro a Bocajarro yo le dije bueno yo todavía no lo he decidido y entonces me dijo él yo sí yo voy a votar entonces era todavía Ricardo Martinelli la posible figura y yo voy a votar por Ricardo Martinelli le pregunté ¿por qué? y me dijo porque él cometió un error él robó pero hizo esa frase está allí un error él robó pero hizo los demás roban y no hacen nada bueno es que ahí se completa la frase es decir esa es la mitad del silogismo la otra hay que completarla claro esa sensación está allí y entonces eso es lo que le permite a ese imaginario popular engancharse con aquel periodo lo que no saben ellos y es muy difícil de explicar es que las condiciones en que eso se produjo no se van a repetir y muchísimo menos en los próximos cinco años usted sabe que ahora que contó esa anécdota me recuerda una que yo viví y yo le dije al conductor de Uber eso es como si tú me llevaras a la casa y yo me quedo con el carro y me lo llevo entonces tú dices pero por lo menos me pagó la carrera y entonces él se echa a reír y dice pero peor si te vas y ni siquiera la carrera me paga es exactamente el mismo juego ahora bien usted habla de el imaginario popular y de las cosas que hizo el señor Martinelli y como hemos expuesto aquí usted ha dibujado la historia gran parte de lo que hizo es porque el terreno estaba preparado estaba sembrado ya él recogió los frutos de un terreno sembrado y florecido así es entonces ese imaginario recordará lo que hizo Martín claro es que Martín primero está mucho más allá verdad o sea ya serían de hace 20 años cerró su gobierno hace 25 inició es más difícil recordar es mucho más difícil recordar o sea Martín así como no hay que negarle el fruto que Martinelli recogió de árboles ya florecidos antes de él Martín hombre llevó a la ampliación del canal consiguió su aprobación mediante un referéndum el señor Martín no se le puede decir que haya ni siquiera derramado sangre como tampoco se puede acusar a Nito Cortizo de haber derramado sangre esas cosas hay que reconocerlas son muy importantes verdad el gobierno de Martín fue un gobierno que bueno nos dejó un aumento de deuda muy pequeño muy pequeño hubo algo de austeridad desde cierto punto de vista con el gobierno Martín a mi lo que me llama la atención es que el mismo ministro de economía y finanzas de Martín que incluso nos ayudó como país a sortear una crisis mundial es el mismo que nos entrega el país en la condición que está actualmente esa figura del ministro porque le diré lo siguiente también como él es el ministro de economía y finanzas nuestro imaginario es que él decide la economía y la finanza del país y eso no es así todo lo que ha ocurrido aquí es responsabilidad de Nito Cortizo presidente de la república jefe del ministro de economía y finanzas por lo tanto lo que ha hecho ese ministro lo que ha aceptado hacer porque se lo ordenó su jefe la pregunta que hay que hacer es cómo ese ministro aceptó cumplir con esas órdenes eso sí que es asombroso ahora bien un tema del que últimamente no conversamos mucho y quiero conocer su punto de vista el estado en que ha quedado el señor Ricardo Martinelli y el papel que está jugando en la campaña y la intención de voto sí lo primero que llama la atención es por qué el tribunal electoral tolera que el señor Martinelli haga campaña electoral incluso hay una nota del ministerio de relaciones exteriores dirigida a la embajadora en que le dice que queda prohibido intervenir en los asuntos políticos del país el señor Martinelli lo que es lógico ¿verdad? por ser un refugiado pero él sigue interviniendo y el señor Mulino sigue interviniendo es decir en verdad el señor Mulino es el muñeco del ventríloco el que habla Mulino no existe quien existe es Martinelli ¿verdad? esta es la realidad y el que va a gobernar si Mulino llegase a ganar es Martinelli usted conoce la personalidad de Mulino usted cree que Mulino va y usted sabe quién va a sacar los diputados Mulino o Martinelli ahí está el ¿y quién controla el partido? ¿Mulino o Martinelli? y me pasó por la mente ¿y quién tiene los recursos? ¿Mulino o Martinelli? bueno pero no sigamos no sigamos lo dejamos hasta allí la judicialización de la campaña electoral este tema también ha estado en debate usted como como está observando este hubo el caso Zulay incluso que aparentemente se iba a solucionar pero todavía sigue está el caso de la inconstitucionalidad o no de la candidatura de señor Mulino exactamente hablemos de ese aspecto ¿qué bien o qué mal le está causando a la campaña este tema? lo primero que se me ocurre decirle expresar es que eso es otro síntoma más del deterioro de las instituciones del Estado ¿verdad? el señor Rómulo Ruck se sabe desde hace mucho tiempo que es el candidato él no tuvo problemas después de la primaria que él ganó limpiamente además ¿verdad? y que le ganó ¿a quién? a Martinelli no haya nivel abrigo sino a Martinelli ¿verdad? se la delega ¿no? se sabe que él va a ser candidato ¿cómo se ha esperado hasta ahora? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué la justicia no actúa de forma rápida como debe ser? ¿se está apretando la justicia para este tipo de juzgadas por llamarlo de alguna forma? bueno el tribunal electoral a mí me parece que y con eso no acuso no generalizo hablo de la institución ha cometido errores importantes permitir no haber definido con claridad lo del señor Mulino ni haber definido con claridad lo del señor Rómulo Ruck y la señora Zulay que también está ahí y en la señora Zulay usted sabe cuánto tiempo lleva aquello a propósito de tiempo se nos acabó pero siempre se nos acabó el tiempo siempre es un honor compartir con usted y extrañando también a don Danilo que esperemos que el próximo domingo esté con nosotros gracias gracias a ustedes por la sintonía recuerden 3 de la tarde la cita para que el programa lo vuelva a ver o lo vea completo si no ha tenido la oportunidad en la pantalla eco canal 28 1028 de Tigo y disponible también en nuestras plataformas en lo que queda de hoy hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas bendiciones